Música Habitantes de la primera sección de Mediomonte, las trozas, acudieron al ayuntamiento de Tuxtlachico para manifestar las inconformidades de la clínica de salud en cuanto a las carencias que padecen a diario por el pésimo servicio. Los campesinos inconformes fueron escuchados por el presidente municipal de Tuxtlachico, José Saúl Guzmán Morales, quienes manifestaron su inconformidad ante las autoridades de la clínica de salud y aún del mismo jefe jurisdiccional, Andrés Gerardo Espinosa, quienes hasta el día de hoy no han sido respondidas favorablemente, con lo que se afecta a cientos de ciudadanos que reclaman un servicio óptimo. Ante esta situación, los quejosos solicitaron al alcalde de Tuxtlachico, Saúl Guzmán, su participación y apoyo en las pertinentes gestiones para que se solucione esa lamentable situación que afecta a niños y adultos mayores principalmente. El agente municipal Ariel Damián López, a nombre de los inconformes, afirmó que anteriormente había médicos en los turnos correspondientes y que es necesario que cubran los horarios porque en muchas ocasiones tienen problemas de salud y no hay quien les atienda. En este tenor, la doctora Victoria Maldonado González pidió el apoyo al mandatorio municipal, ya que es la única doctora de esa clínica y desde las 15 horas la comunidad se queda sin médico y hay que buscar quién atiende a estas personas por la tarde. Al respecto, Eva Timotea, Colomu, integrante del Comité de Salud, suplicó a Ledir Guzmán Morales que se tomen cartas en el asunto porque es triste ver cómo sus familiares carecen de medicamentos y tienen que aguantar sus dolores hasta el amanecer para salir a la cabecera el médico. Finalmente, los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que se tomen cartas en el asunto y sea cubierta las necesidades que tanto aquejan a los habitantes de las comunidades rurales de Tuxtla Chico. Con información de René Coca.